Uno de los 100 candidatos entrará en GH Reva Lucian y se convertirá en concursante. La Reva Lucian sigue en gran hermano. El formato vivirá este jueves un importante giro ya que, por sorpresa, se introducirá un nuevo concursante a pleno derecho dentro de la casa. Después de la salida voluntaria de Laura, la organización ha decidido incorporar a la convivencia a un nuevo concursante. Se unirá por tanto a la competición por el premio final que en unas semanas se jugarán los finalistas de la edición. Con Dplay tienes una nueva forma para ver DMAX. Se trata del nuevo servicio completamente gratis para ver el mejor contenido de DMAX en la web mediante cualquier dispositivo estés donde estés. Por ahora es todavía una incógnita cuál será la mecánica para elegir al nuevo concursante. Será la organización la que lo haga o se le dará la posibilidad al público para hacerlo. Lo que sí sabemos es que la noche contará con los tradicionales reencuentros de los concursantes con los familiares. Es sin duda una de las noches más esperadas por los fans de GH, lo que podría servir para mejorar sus datos de audiencia. En cuanto a la noche de reencuentros, en esta ocasión se verá influenciada por el último juego de las tentaciones, los concursantes que por generosidad hacia el grupo decidieron el pasado jueves no coger la tentadora llamada que les permitía contactar con personas de su entorno, determinarán el tiempo del que dispondrán los compañeros que si decidieron atenderla. Laura explicará las razones de su salida. Pero la noche dará para mucho más. Sabremos quién es el expulsado de la noche, Maiko, Mina y Pilar, habrá nominados y después de la salida voluntaria de Laura el pasado lunes, 14 de noviembre, la ya ex-concursante estará presente en el plató para explicar los motivos que la han llevado a abandonar el concurso y podrá despedirse de sus compañeros ya que cuando se fue, no lo hizo. Gracias por ver el video.